Ahí os saldrían todos los cómics que tenéis, clasificados por publicados, como tenéis ahí, publicados, en proceso o remezclas. Los que tenéis en proceso son los que todavía no tenéis terminados y todavía están sin publicar. Entonces podéis clicar en uno de ellos. Os lo carga con toda la velocidad que tiene esto. Y de esta forma, si clicáis encima directamente, podríais seguir trabajando con él y seguir editándolo. Y como no tengo todas las viñetas puestas, dice que no está lista del todo para publicar. Pero bueno, esta sí. Si le decís guardar y continuar, os manda a la opción de publicar. Si le ponéis título, le dices publicar ahora. Y os manda a la página de publicación, donde os permite os da el enlace donde está el cómic, que es lo que deberíais copiar y mandarle a Jaime. O publicarlo, o mandarlo por correo electrónico también a Jaime directamente desde aquí. O imprimirlo, o descargarlo. O que os dé las líneas de código para insertarlo en la página web, blog o lo que queráis. En los blogs, yo controlo.